Para ellos fue la guerra, para ti fue la revolución Contra el fascismo, contra la iglesia y contra el patrón Te enseñas en las tricheras, viendo tus compañeros caer Socializando las tierras y resistiendo a la vez Sin patria ni bandera, todo por una ilusión La dignidad del obrero, contra el opresor Una lágrima en tu cara al cantar esa canción Dicen que hay un mundo nuevo dentro de tu corazón Pati, pati, abuelo pati, esta canción es pati 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 Pati, pati, esta canción es pati Pati, pati, abuelo pati, esta canción es pati